I'm going to keep winning, winning, boom I'm going to keep winning, winning Buenos días Gaby Bueno, la verdad es que toda mi familia es súper futbolera mis hermanos ya habían jugado aquí en el Club Toluca y bueno, también yo ya llevaba mucho tiempo lejos fuera de mi familia Toluca para mí siempre fue una opción venir, te lo comento porque mis hermanos jugaron aquí todas las fuerzas básicas realmente conozco 100% las instalaciones el club sé cuál es la identidad del Club Toluca y bueno, ese fue uno de los motivos principales ahorita que ya llegué pues la verdad me siento muy contenta creo que yo necesitaba este cambio en mi carrera futbolística y bueno, ahorita que estoy aquí pues lo estoy aprovechando y disfrutando al máximo con la responsabilidad que se debe pero claro que también aquí tengo objetivos personales y grupales ya nos propusimos el equipo pero sí quiero aquí seguir compitiendo al máximo y con el inicio del torneo bueno, qué te digo fue un partido, un debut soñado gracias a Dios que pudimos pues obtener ese resultado eso habla muy bien del trabajo no nada más de ahorita que realizaron mis compañeras y el cuerpo técnico, el staff en general sino creo que ya es un trabajo acumulado de varios torneos que ellas venían realizando entonces ahora con las jugadoras que nos hemos ido sumando creo que nos vamos a complementar muy bien porque es un grupo joven pero también con experiencia y cada vez creo que vamos siendo un poco más maduras en ese sentido sí, creo que más que dejarnos llevar por el marcador hay que evaluar el funcionamiento del equipo sabemos que todos los equipos son difíciles te van a mostrar cosas diferentes creo que también no se puede jugar de igual manera todos los partidos conforme vaya avanzando el torneo sabemos que es partido a partido Santos ahorita ya lo dejamos atrás nos sirve como motivación también para agarrar confianza que bueno que fueron muchos goles eso nos ayuda anímicamente y sobre todo a las delanteras para que tengan esa confianza ellas mismas y digo, nos hemos puesto objetivos muy altos en este torneo entonces seguimos con los pies en la tierra y se habla todos los días sabemos que todos los partidos van a ser diferentes y no nos podemos quedar con los de atrás tenemos que seguir viendo cada partido conforme los vayan presentando y sabemos que cada vez va a ser más difícil sí, desde el siguiente día nosotros estábamos pensando en Atlas la verdad pudimos ver el partido creo que hicieron un gran partido porque aparte fueron de visitantes entonces creo que cuando juegas de visitante todavía es un poco más complicado sabemos que tienen jugadoras individualmente muy buenas jugadoras ofensivas pero yo creo que también ellas están preocupadas por nosotras entonces es un pro de ventajas y desventajas como lo comenté anteriormente no vamos a jugar igual, claro ya estamos preparando el partido contra Atlas y pues nada la verdad es que confío plenamente en todas mis compañeras en todas las que están incluso en las que pudieran entrar de cambio tuvimos partidos en pretemporada donde realmente mostraron cosas muy buenas y con el funcionamiento del mago la verdad pues me encanta yo creo que me acoplo perfectamente al equipo, al estilo de juego a la idea de juego claro que pues también es el primer partido y pues el torneo todavía es muy joven entonces me encanta que siempre tiene variantes siempre está pues viendo qué es lo que puede mejorar todo el cuerpo técnico mis compañeras tienen esa apertura y pues también venimos como para así como vengo para aportar mi experiencia también vengo a aprender cosas nuevas que nunca se deja de aprender yo creo que ya quedo con mi pasado allá en Guadalajara todos los partidos van a ser diferentes ahorita yo que estoy puesta con la playera del Toluca y sí a lo mejor allá se da como otra mención especial en los clásicos que teníamos pero ahorita digo sin demeritar al equipo no es que no tengamos ningún clásico o que no nos tomemos ningún partido serio yo creo que todos los partidos tienen pues sí su esencia sus jugadoras que marcan diferencia y la verdad es que no quisiera hablarte como de ah este equipo es mejor yo creo que para mí todos los equipos son buenos pero no es como que me esté enfocando en que si Atlas en que si en América la verdad ahorita vengo con la mente limpia igual que todas mis compañeras y nada quiero ir partido a partido Diablo abona de este viaje sin retorno Toluca tu misma sangre ¡Suscríbete! scare